El sábado 19 Vamos a realizar un plenario organizado con todas las organizaciones que componen CTA y todas las nuevas organizaciones que adhirieron ahora para elaborar una posición y un documento que estaríamos llevando al Congreso Nacional que se hace los días 23 y 24 en la ciudad de Mar del Plata donde se fijarán las posiciones en general respecto a la política que se viene a defender desde CTA ¿Ya hay aspectos predefinidos de los temas que se van a abordar que llevarían a Mar del Plata? Primero que nada es plantear y en conjunto redondear un documento que coincidamos de cuáles son las distintas realidades de los distintos sectores acá dentro de la provincia fijar una posición en conjunto respecto a los plantillos de acá de Chaco y trasladarlos a los presos esperando que sean incluidos las demás ¿Qué organizaciones, qué entidades van a estar participando de esta convocatoria? Las organizaciones, son nueve organizaciones adheridas recientemente y hay actualmente 14 organizaciones participando en CTA digamos, todas las que componemos CTA Ajá, digo esto porque también hay una convocatoria paralela que la realiza la CTA Chaco que conduce Mora Pared esta convocatoria es para el sábado en presidencia de Roque San Peña ¿Van a participar? ¿Van a enviar delegados? ¿Cómo se entiende toda esta doble convocatoria? No, la verdad es que conozco, digamos, pero en realidad nosotros ¿Fueron invitados? Nosotros estamos invitados porque hoy la convocatoria de CTA que conduce Pablo Miser y que eso está, digamos, está eliminado hasta en la justicia creemos que debemos ser orgánicos pero es lo que no se entiende Ajá, ¿no van a participar de la convocatoria de San Peña? Ajá, ¿no van a participar de la convocatoria de CTA?